Música La delincuencia en esta zona está muy, muy grave. Ya van tres veces que penetran aquí al local, al techo. La primera vez se llevaron parte de lo que fue el tinaco, las instalaciones. Después se han llevado dos veces las instalaciones eléctricas del negocio. Y ahora despegaron cables de las cámaras que las dañaron. En la casa al lado, ellos me lo han llevado tres veces. Y tengo cerco eléctrico. Ahora le puse puño. Y aquí la cementería. Yo no me explico. ¿Por qué ha puesto ese cerco eléctrico? Como los mismos ladrones. Me lo van a pedir. ¿Qué pedirle a las autoridades ante esta situación que le afecta a ustedes? Chezcalante con esto en Maibao. Es ahí viendo que estamos. Y por toda parte de esta zona. Bueno, verdaderamente por aquí tenemos una zozobra en la que estamos viviendo. Porque creo que no hay un negocio que no haya sido saqueado por los delincuentes. Estamos desesperados y necesitamos que por lo menos manden más patrulla en horas de la madrugada que es en las horas donde más nos vemos afectados. La situación es que estamos desesperados ya. No hay un negocio que no haya esmaya a la pared de ahí del negocio. Estoy desesperado, no hay que hacer ya. Y mira frente a frente a donde estamos.